¿Qué es el NetFramework? El NetFramework es la plataforma de desarrollo de código administrado de Microsoft. Está formado por una serie de herramientas y librerías con las que se puede crear todo tipo de aplicaciones, desde las tradicionales aplicaciones de escritorio Windows Presentation Foundation o Windows Form, hasta aplicaciones para Xbox pasando por desarrollo web, desarrollo para dispositivos móviles o aplicaciones de servidor. El NetFramework está compuesto por un conjunto de tecnologías que forman parte importante de la plataforma .NET. El NetFramework constituye una infraestructura de programación para construir, distribuir y ejecutar aplicaciones y servicios para la plataforma .NET. El NetFramework soporta completamente las características de la programación orientada a objetos. Soporta el uso de herencia, polimorfismo, clases, propiedades, métodos, eventos, constructores y otras estructuras de la programación orientada a objetos. Proporciona un ambiente que minimiza los conflictos de versiones de los DLLs a los que se enfrentan los programadores que utilizan los componentes COM. Simplifica también la distribución e instalación de las aplicaciones. Proporciona un ambiente de portabilidad basado en estándares certificados que permiten que las aplicaciones puedan ser hospedadas por cualquier sistema operativo. Actualmente C Sharp y la mayor parte del motor de ejecución de .NET, conocido como CLR, y que es una implementación del Common Language Infrastructure, han sido estandarizados por ECMA. El NetFramework proporciona un ambiente administrado en el cual el código es verificado para realizar una ejecución segura. Ofrece un entorno de ejecución de código que fomenta la ejecución segura del mismo, incluso del creado por terceras personas desconocidas o que no son de plena confianza. El NetFramework, traducido como marco de trabajo, es el componente fundamental de la plataforma Microsoft.NET. Necesario tanto para poder desarrollar aplicaciones como para poder ejecutarlas luego en entornos de prueba o producción. En esta imagen podemos ver otra vista del NetFramework. Podemos notar que el CLR se comunica con el sistema operativo para proporcionar recursos a las aplicaciones administradas. Un tipo especial de aplicaciones administradas son las bibliotecas de clases personalizadas. Las aplicaciones administradas pueden acceder a la biblioteca de clases base y a la biblioteca de clases personalizadas. Las aplicaciones administradas no se comunican directamente con el sistema operativo. Las aplicaciones no administradas se comunican con el sistema operativo y pueden convivir con las aplicaciones administradas. Los servicios de Internet Information Server dan soporte a las aplicaciones ASP.NET. El motor ASP.NET se comunica con el Internet Information Server y no con el sistema operativo. ASP.NET es el soporte para las aplicaciones web administradas.